Hola chicos, bienvenidos al episodio número 7 de la aventura survival Y en este episodio, ¿qué vamos a hacer? En este episodio lo que haremos será empezar... Bueno, será hacer un túnel desde esta casa, pasando por el sitio de aldeanos Llegando a la... a nuestra... a nuestro spawn de zombies Entonces lo que haremos será empezar el túnel aquí Ir hacia el sitio de aldeanos Luego bajar a los aldeanos mediante el túnel Llevarlos a un sitio bajo tierra Y almacenarlos ahí Y así tendremos un sitio más seguro para aldeanos Y nos podremos mover más rápido Así que bueno, vamos a empezar cavando el túnel Nos vemos... nos vemos cuando esté empezando a cavar el túnel Adiós ¡Gracias! 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 Vamos a probar con esta aquí poco ¡Gracias! 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 el sistema con una vagoneta y vamos a transportar a un aldeano con un aldeano lo vamos a probar, lo vamos a probar con nosotros para ver cómo va vamos a probar el sistema de propulsión, he puesto unos cuantos rails propulsadores en medio para que los aldeanos no se maten ahí para que la vagoneta no tenga ningún problema vamos a probar va bien el sistema, va bien va todo bien, más o menos correcto va bien va bien va bien si, va bien, va bien aquí le haría falta a lo mejor algún rail propulsor va bien, va bien va todo bien pues el sistema es perfecto así que ahora vamos a transportar a los aldeanos ahora toca transportar a los aldeanos a ver, voy a intentar poner la vagoneta quién es el primero, quién es el primero, quién es el primero quién es el primero que se ofrece él se ofrece tú te ofreces sí, el de reparación se ofrece sí, el de reparación se ofrece pero bueno vamos un poquito más os voy a enseñar cómo transporto a este pero ya transportaré a los demás fuera de cámara porque es una tortura transportar vamos a estos aldeanos al parecer es una tortura vamos un poco más un poco más un poco más mi dios este sistema va bien espera que se vaya propulsando un poquito el solo tendría que poner más raíres propulsores y así ya iría mejor aldeano, no te puedes quejar que te estoy dando un viaje premium más para arriba, más para arriba hasta las sesenta y tres vamos, vamos un poco más un poco más solo un poco más solo un poco más aldeano no me falles aldeano ahora esto va a ser mucho más fácil para ti y para mí y para mí este es aldeano como ahora es un poquito más fácil pfff ¿Qué significa? ¿Qué significa? Alteano, te caigo mal. Ah, vale, yo entiendo el problema, es que hay demasiados raíles propulsores, entonces, si le quito los raíles propulsores ya más rápido, entonces, para cuando viaje yo, ¿no le haré eso con los raíles propulsores? Eh, Aldeano, Aldeano. ¿Que tú ya no viajas a qué? No, que tú ya no viajes en esta aerolínea. Aldeano, Aldeano, no, no, que yo soy más rápido. Adiós, buen viaje, Aldeano. Vamos, Aldeano, vamos, vamos. Vamos. Ya estás llegando. No, 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 Aldeano, Aldeano, no te escapes, no te escapes, no te escapes. No te escapes, Aldeano. Aldeano, 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 Aldeano. Hostia, que me lo cargo. Aquí. Venga ya, Aldeano, que no es tan rápido. Aldeano. Bueno, yo no tengo nada en contra tuyo, pero creo que te voy a tener que hacer una, una táctica para inmovilizarte. Vamos. Bueno, chicos, nos vemos cuando estos problemas técnicos se hayan arreglado. Y bueno, chicos, ya he transportado a todos los aldeanos. Ya están todos listos para criar y para hacer unas máquinas que solo me sirven a mí. Y bueno, vamos a construir una mesa de crafteo y voy a construir las vallas también. Para que los aldeanos no se puedan escapar en su vida. Y esto no es malo porque los aldeanos fuera de cámara me han dicho que me dejaban. 100% real me lo han dicho, 100% real. Es 100% real, me han dicho que me dejaban hacerlo y he encontrado el fallo. Y no era la falta de rayos propulsores, es que habían demasiados. Así que si queréis hacer una... Un sistema de vagonetas, no pongáis tantos rayos propulsores. No cometáis mi mismo error. Y esto está cerrado. Y ya estamos. Los aldeanos están perfectamente a salvo. Así que si alguien tiene una duda... De cómo no... Si alguien tiene una duda de por qué los he encerrado... Me lo deja en los comentarios. Así que bueno... Gracias por haber visto este capítulo un poquito más corto. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.